¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿La gente es Keres? Hola ¿Hay alguien? ¿Hay alguien es Keres? ¿Hay alguien? ¿No está ni tu mamá? ¿No está ni tu mamá? ¿Alguien está? ¿Qué tal? El nuevo lugar ha sido. El nuevo, el nuevo, el nuevo. El nuevo lugar ha sido, el nuevo, el nuevo. El nuevo lugar ha sido, el nuevo, el nuevo. El nuevo lugar ha sido. Está chére, pero de esos bordados, esos pendejos. Es Keres. ¿Cómo está la gente? ¿Se mueve dentro? ¿Cómo está la gente? Está la gente es Keres, miren qué pasa ahí. Yes, sí, sí. Sí. ¡Estamos en vivo! En vivo te está matando, te está matando en vivo. Te está matando en vivo, ¿no? No, tenemos alguna foto acá, hasta recuerdo, ¿eh? Con tío Rolo. ¿Ah? Tío Rolo, un saludo por la persona que nos sabe. No hay uno. Hola, chicos. Ya estamos esperando que empiece el juego de Dota. En cualquier momento vamos a empezar. Ragnarok, Ragnarok. En Ragnarok. Y ya saben, no se olviden de la Copa Sanky. La Copa Sanky, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Los conocen? ¿Los conocen? ¿Los conocen? No hay locos, ¿no? Oh, de bobozitos. Ven acá. Ven acá, idiotita. ¿Quién es? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Y acá está con Sladee Leo Se va Leo Vamos a ponernos modo supe Vamos a ponernos modo supe Afuera de la Ragnarok Día sábado Los conocen, los conocen Está Quinteka Van, Stock Chris Brown Sward, Gericho Estoy en vivo ¿Van a jugar pelota o no? Compartan en los grupos Compartan en los grupos Para que venga la gente a hacer chongo Que suba, que suba Compartan ¿Cómo se puede darme? ¿Por qué no se puede darme? Oh, saca la vuelta Yo te estoy diciendo ¿Cómo se? Yo te estoy diciendo De la Quinteka que baile Dicen Raulinho 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo te he ido? Raulinho Raulinho Sí, 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 sí Vamos, vamos Vamos ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro Vamos para adentro ¿Ya nos vamos para adentro? Ya chicos Vamos a entrar a la Ragnarok Después de comer Estuvimos comiendo por la parte de allá ¿Cuál? ¿La arcada? ¿La arcada? No Ah, de Slice, sí Pásame, pásame Hola A poquito de rato me han entrado Pero ustedes quieren ¿Cómo la gente quieren? Ya, ya Vamos a entrar a la Ragnarok Hola Hola Salito Benja Estamos en la Ragnarok Punky The Legend En las cámaras Producción Punky The Legend En la fotografía de King of Gankers En la animación y los textos En los subtítulos Roger Estamos con la gente de G-Pride G-Pride ¿Qué fue Bad Bunny de Ambiente? Con Josué Con Josué Quienes están en vivo Venden ¿Qué pasa? ¿Cuánto venden? Oli Están jugando acá Puyín La gente Ah, no Están jugando Lo que quieren Creo que es este Warcraft Vamos a acercar un poco la cámara Acá están matándose en counter Estamos en vivo ¿Dónde transmitirán el torneo? El torneo no lo sé, brother Creo que ahí En el escenario Están jugando counter Este es un torneo de counter Y allá están jugando League of Legends Ahí están la gente de A Vamos a seguir Vamos a seguir Qué feo Acá está Karateca Con Alejandro Skere La gente Skere Estamos en vivo, un saludo para Roger Los Reyes Locos Madkins La gente de Madkins Nessie, un saludito Un saludo La gente de Madkins Se quitan ¡Oye, se quitan! ¿Qué van a hacer? Comer, comer Cuando nos vamos a comer Y ya no enseña ni pinto No sé, voy a comer o les enseño Bueno, no hay tantas cosas por descubrir Pero sí, no hay tantas cosas por debajo Pero sí, no está bajando Seguimos 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 Y ahí Nos vamos Nos vamos Nos vamos Pegamos con la gente Stock, tío Rolo Gericho Gericho Una palabra para los 83 viewers Que te están mirando En estos momentos Bajo el pelota Gericho está lesionado, gente Gericho está lesionado Quizá, adivinen quién lo va a suplantar ¿Quién te va a suplantar? Ya saben Voy a volver a las canchas Bojan, bojan Unas palabras Para los muchachos De aliento Stock, tizzy Stock, tizzy Unas palabras Skere, skere Skere, skere Métete un skere, ve Cas, gorsiño Gorsiño El tío Rolo ¿Qué fue skere? ¿Estás moviendo skere? Tío Rolo Wow Si, te es skere Skere Andamos todos violetas Estamos con La nana Porque esa es la meta ¿Qué vas a echarle la transmisión? 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 Ya, tú vas a echarle la transmisión Ahorita Che, tú vas a echarle la transmisión Ahí Bueno chicos Me quito Me quito chicos Muchas gracias Me quito Me quito Espérate, espérate Que quédate ¿Qué vas a echarle la transmisión? ¿Qué vas a echarle la transmisión? ¿Qué fue causa? Espérate Ahí está el gordo El gordo va a entrar Ah, vas a ver en vivo Pedro Vamos a ver ¿Qué vas a hacer en vivo? Que cuchete mali Quinta que en vivo Gente Quinta que en vivo Pongan todo violeta Ya saben Vayan ahí Vayan ahí Que Que yo voy a cortar Transmisión No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón ¿Qué vas a echarle la transmisión? ¿Qué vas a echarle la transmisión? Santo Gozulovex Saluditos a Gozulovex Hola Marlon ¿Qué fue? ¿Qué estás? Punky Muestra las ofertas Gericho ¿Qué fue? Gericho ¿Qué fue con los jugos mano? Oh Punky Si, si Llego y digo Vengo de tu parte Dentro Free Estamos Esquere Ya vamos a salir En vivo Del en vivo Ya El mejor cari del Perú Karateca Estamos entrevistando Estamos entrevistando Estamos entrevistando No hay No hay No hay No hay No hay Ya Ya pecausa Oh ¿Qué fue? Conexión No 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 ¿Qué fue causa contigo? G-Pry 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 ¿Vas a grabar? No 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 G-Pry De pelos monos Los monos ¿Estás tapando tu logo? ¿Estás tapando tu logo? Sí No 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 De los que Cien gatitos Cien gatitos O par chafe con las flackies ¿Parp chafe qué fue? No 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 ¿Qué fue con los jugos, Jericho? ¿Qué fue con los jugos, verdad, Jericho? Ahí está Cuenta la historia de los jugos, Carlos Pues la historia de los jugos, ¿ves, Jericho? ¿Qué fue con los jugos, 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 Jericho? ¡Suscríbete!